Codón pincheado y afligido, tenuado y metido La sombra del tormento del derecho al perdón No hay que pensar en eso, es que es pagar el precio Si entonces el momento ya no tiene emoción Zambullando gracias privas, derivados cocaína Si pensar en el futuro y en la triste conclusión No hay que pensar en eso, es que es pagar el precio Si entonces el momento ya no tiene emoción Que la vida es muy corta, mi sombra no me estorba Ya no pienses en la hora, son todos terminos Queremos reconocerte, si dos alguno miente Guiado por la suerte vuelve al lecho del dolor Surcamos nuevos mares y empeñamos nuestras almas Vivimos el día a día entregando el corazón Queremos reconocerte, si dos alguno miente Guiado por la suerte vuelve al lecho del dolor No hay que pensar en eso, es que es pagar el precio Si entonces el momento ya no tiene solución Que la vida es muy corta, mi sombra no me estorba Ya no pienses en la hora, eso todo terminó Y es nuestra debilidad Y es el calor de la mujer Y es el vuelta a tropezar Y es el volver a caer Y es nuestra debilidad Y es el calor de la mujer Y es el volver a caer La tragedia estaba escrita aunque no salga en el cartel Y es nuestra debilidad